Fiesta del 25 de mayo, en el jardín materno infantil Huellitas, salitas de 2 y 3 años. Sí, la verdad que es nuestra primera fecha patria, la cual estamos festejando con la visita de nuestros papás, nuestra primera clase abierta, un acto sencillo pero muy emotivo, donde nuestros chicos por primera vez se dejan ver por los padres y empiezan a actuar, a hacer siempre, como nosotros decimos, nuestra característica del jardín, lo que es una representación y un baile. La idea es que los chicos ya desde muy pequeñitos puedan sentir lo que es, todo lo que tiene que ver con el sentimiento patrio y bueno, que podamos ya desde muy pequeños justamente que ellos puedan tener en su corazoncito la patria. Un 25 de mayo, en modo infantil, para salitas de 2 y 3 años, teñidas en celestes y blancos. Sí, sí, la verdad que esta primera parte de nuestro acto fue exclusivo para salitas de 2 y 3, que ya son niños un poquititos más grandes y que pueden compartir, bailar y representar y bueno, después a continuación seguimos con nuestra salita más pequeñita, salita de 1, donde los papis también van a venir a compartir, pero la actividad es mucho más íntima y bueno, donde hacen actividades con los chicos para que ellos también no se pierdan esta primer fecha patria con nuestros niños. ¿Cómo han trabajado este 25 de mayo con los más grandes? ¿Cómo enseñarles lo que ocurrió en 1810? Bueno, la verdad que fue muy agradable trabajar estas épocas porque, como siempre nosotros decimos, para motivar a los niños en una fecha que por ahí cuesta enseñarles, hay que buscar distintas formas, distintos recursos y para ellos, bueno, utilizamos tanto lo que son medios visuales, les enseñamos a hacer los trabajitos, mostrarles, comparar lo que era el cabildo a lo que es ahora actualmente, cómo se trabajaba o se vivía antes, cómo eran las vestimentas y cómo es ahora. La idea es que ellos puedan comparar y vivir todas estas fechas patria, que puedan conocer, pero siempre que sea algo significativo, no simplemente que esté teñido en una exposición y los chicos no entiendan lo que están haciendo. La idea fue volver a esa época. Y seguramente un agradecimiento más que especial a la familia, que se ha comprometido en toda la previa. Sí, la verdad que estamos muy felices con la familia, que son el pilar de todos los niños y nuestro, porque ellos siempre se comprometen y, bueno, actividades que hacemos, actividades que hacen con los chicos, vienen, nos consultan, se prenden. Uno sabe que siempre estamos a las corridas y por ahí los papis, tomarse ese tiempo para estar con nosotros es sumamente importante y mucho más importante para los niños. Así que simplemente gracias a los papis por estar con nosotros. Sabemos que les encantan las actividades, por eso hemos incorporado muchas más actividades cada mes donde vienen y comparten los padres. Así que simplemente gracias.